...y la gente que tiene que tener cuidado con padre. ¿Pero por qué? Pues mira, además llevo unos rumores increíbles. Según la gente está metido en la droga. Y yo el otro día lo vi con una chica pasando por un parque. Bueno, pero la chica no tiene realmente nada que ver. Si yo le quiero, tengo que confiar en él. ¿Y la droga? Bueno, pero la droga es un suplemento, ¿no? No sé, digo yo. No sé, yo hablaría con él. ¿Va a prueba a mí y yo? ¿Ya vas fumando? ¿No vas a fumar? No. ¿Por qué? Pues porque no, ya vas fumando. ¿Por qué no digas? Pues sí. ¿Qué? Hombre, ¿te parece poco? ¿Pero si me puedo fumar, no se me da todo lo que tú no quieres? Sí. ¿Hombre? ¿Pero es mi vida, tío? ¿A ver lo que te dé la gana? Pues para eso estoy contigo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No puedo tener libertad de fumar un cigarro? Pues no. ¿O eh? ¿Quiere de más imponernos a mí que son algo? No, mira, ¿te parece poco? ¿Cómo sí? ¡Ah, estupendo! Ya, que me dé el cigarro. Que no te lo voy a dar. ¡Que me lo dé! ¡Ya! ¡Que me lo dé! Y yo, que estaba yo tranquilamente sentado ahí en el pollete fumando un cigarro, y ha venido la de mi polla de la carne, y yo, y me ha agitado el cigarro de la mano y me la tiré al suelo, y ha empezado a echarme la bronca, y yo, todo por nada, y yo pongo un cigarro. Pues, tío, ojo, a mí eso es una mierda de persona, porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Aparte a mí, como niña, esa niña no me gusta, no sé qué coño haces con ella. ¿Sabes? Yo se lo he dicho, y le vamos a ver, que más te da que yo me pongo un cigarro, es mi pulmón, es mi vida, es mi salud. Que más te da. Bueno, eso es que tienes que hacer lo que te dé la gana, así que yo que tú la dejaba ya. ¿Qué? Sí, tío, y hemos dicho yo, pues ya está. No sé, no sé cuánto. Entonces déjala, déjala, ya está, eso es. Yo, ¿el dinero que me debes? Yo, que no te puedo pagar, Quillo. No, el dinero que me debes ya. Yo, cabrón. Que me dejes el dinero. Ya, yo, 5 pagos, cabrón. Si no has fiado a otro mundo. No, no, yo quiero ya el dinero, lo necesito ya. Yo que son pa' ti, 5 pagos, cabrón. Escúchame, el dinero ya. Ya, pa' mañana. Mañana quiero el dinero. Mañana? Mañana quiero el dinero. Vaya, mañana te lo pago, tío. ¿Cómo no es el de Viena? Acuérdate. Ya, te lo pago, yo, tú. Ya. ¿Tienes el dinero? Bien, voy a tener la cárcel. Está bien, tío. Me da tiempo a reflexionar y todo y voy a dejarlo por arriba. ¿Tú vas allá? No, no, no. ¿Y ya no vas a pillarme más? ¿Estás seguro? Sí, seguro. A ver. ¿Y ahora qué picas aquí? Sí. ¿Y ahora para qué? Por lo de la incandio de... ¿Porque no lo tienes? Porque me he convertido en un capullo. ¿Y ahora te has dado cuenta? Sí. Gracias. Gracias.